La cirugía cardíaca avanza para devolver al corazón su ritmo habitual y de la forma menos invasiva. A sus 32 años, Asier lleva un desfibrilador, pero no está colocado exactamente en su corazón como suele ser habitual, sino que se localiza a escasos 5 milímetros de su piel de forma subcutánea. Es un dispositivo totalmente subcutáneo, es decir, que para cumplir su función no necesitamos acceder dentro del corazón a través de las venas y, por tanto, de alguna manera reduce gran parte de las complicaciones derivadas de tener que acceder al corazón, como son la dislocación del electrodo, la posibilidad de infecciones y las lesiones vasculares. Para mí fue, aparte de una tranquilidad, una comodidad, porque no me iban a tocar, no me iban a intervenir, no me iban a abrir otra vez para tocarme el corazón, que si ya lo tengo mal, no lo toques más. Yo sabía que hay desfibriladores, pero hay, pero para mí no. O sea, hay, pero para mí no. Y el tema de que salió este, que sí es para mí, pues, una tranquilidad y un... no sé explicarlo. El desfibrilador subcutáneo de Asier es el primero que se coloca en España. Los especialistas de la unidad de arritmias del Departamento de Cardiología de la Clínica Universidad de Navarra, que se lo han implantado, optaron por esta opción porque, debido a intervenciones previas, resultaba imposible el acceso hasta su corazón con el cable propio de un desfibrilador convencional. En el caso de los dispositivos tradicionales, hace falta una vena para colocar el cable y llegar hasta el corazón y, de esta manera, se emite una descarga que, en caso de una herrímia maligna, se establece el corazón a su ritmo normal. Como consecuencia de la enfermedad de Asier, no teníamos un acceso venoso para llegar al corazón, de modo que, con este nuevo dispositivo, al ser totalmente subcutáneo, tanto el generador como el cable, se ponen debajo de la piel y no hace falta una vena para llegar hasta el corazón. El dispositivo emite la descarga, al igual que los tradicionales, pero sin tener que acceder hasta el corazón. El desfibrilador me está dando una seguridad de que, si de repente el corazón no puede, pues va a reaccionar. Sí, bueno, la vida va se deshazando igual, pero sí con la tranquilidad. Con la tranquilidad de que, si me pasa algo, está eso, para ayudarme. Al final, seguro de vida. Me la encaró más tranquila en el hecho de la niña. A mí me daba temor el que me pasaría algo y dejar la mujer y la niña pequeñita. Mi gran ilusión es verla crecer.